Bueno, muy contento. Es un momento de mucha esperanza, de esperanza para mucha gente que ve Lucho Larraín una alternativa para que defienda sus derechos, para que la política se haga mejor en este país. Así que estamos muy contentos. Bueno, yo lo veo muy comprometido con su candidatura, trabajando full time para esto y con ganas de ser diputado. Gracias.